¿Qué es la denuncia de las Quilas? 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 Consejal, bueno, primero explicarnos la situación en el contexto y también vamos a estar hablando de inmediato con los vecinos para que nos den a conocer su relato. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, yo vine y conversé con varias familias. De hecho, aquí está presente varias de las personas que conversé. Aquí es un problema que se racha hace más de 40 años. Los trabajadores municipales y los externos, los que funcionan con los camiones en la basura, estacionan sus vehículos porque el turno parte a las 5. Ellos empiezan a llegar alrededor de las 4 de la mañana, bocinas, llegan alegres, tocando bocinazos, hablando, gritando. Además de que aquí hay muchos vecinos y puede entrevistar aquí la que me acompaña, que después no puede salir con el vehículo porque están, incluso ocupan ambas veredas. Entonces, esta calle, esta calle entró algo angosta y no tiene para estacionar. Si tú te fijas, las veredas son angostas. Usan toda la cuadra. Pero además, a las 4 y media, porque el turno parte a las 5, yo vine a esa hora, a las 4 y media encienden los motores. Entonces, no solo en la contaminación acústica, ruido, está el CO2, están los olores, está una serie de contaminación que, para ser bien honestos, esto a lo menos lleva a 50 años. Las poblaciones, las villas y el edificio de atrás de los confines se fue construyendo, rodeando la ciudad. Temuco, estamos en pleno centro, rodeó todo este recinto municipal. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? ¿Qué es lo que nos decía el dirigente de la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad, que trabaja ahí? La municipalidad tiene otros recintos municipales y concretamente estamos solicitando que se vaya a Tehualda, que está para el sector de Boyeco, a la salida de Temuco. De lunes a sábado, todos los días, esto parte a las 4, 4 y media de la mañana y termina alrededor de las 12 de la noche. Yo soy un concejal nuevo, asumí en enero, vengo, converso y esto, aunque lleve 40 años, alguien tiene que decirlo. Los vecinos nos dan más con esta contaminación, o sea, tienen que convivir con el ruido, con las moscas, con los olores, con los gritos, con los bocinazos y no pueden salir de sus propias casas porque prácticamente se toman la cuadra con vehículos que son trabajadores de este recinto municipal. No solo municipales, sino externos. Vamos a ir desmenuzando esto de a poco, concejal. Quiero también que pasemos a hablar con algunos de acá, de los vecinos. Acá hay muchos que quieren hablar, vecino acá. Vamos a empezar primero usted, su nombre y también que nos cuente un poquito la situación que ha vivido durante estos años porque el verano sobre todo se complica harto y en el invierno el agua llega, los camiones pasan, muchos incluso nos han informado que quedan varados producto de que se produce un problema ahí del motor y tienen que quedar acá en plena calle y eso hace también que lleguen los ratones. Bueno, es un problema complejo. Hola, mi nombre es Sergio Lagos. Yo soy residente acá desde el año 89 y efectivamente desde ese año que nosotros llegamos acá se está, comillas, prometiendo que este sector, llamémoslo así como industrial, va a salir de acá, de toda esta área. Hemos tenido problemas principalmente, como dices tú, de que las calles aledañas son tomadas por obviamente la gente que le toca venir a trabajar, bloqueando los accesos a las propias casas, como tenemos ahí autos sobre la vereda. Ahí podemos ver sobre la vereda que hay un vehículo y esos pertenecen a algunos trabajadores, ¿no? Sí, correcto, no son de un residente. Y problemas de ruido y también de contaminación un poco de la basura que dejan ellos mismos, a pesar de ser ellos recolectores de basura. La cuadra acá a veces está muy sucia, ¿por qué? Porque ellos consumen sus alimentos prácticamente en sus vehículos. Creo que acá no tienen dónde comer, que también es una condición perjudicial para ellos. Y yo creo que ya, como decía el concejal, el recinto ya está rodeado de residencias, entonces no debiera estar acá un acopio de maquinarias y camiones. Ahora su caso también tiene hijos, también es un problema porque ahora entraron al colegio, hay muchos que tienen que hacer clases virtuales y el ruido va a molestar de todas maneras porque produce ahí problemas también para los niños, tienen que ir a clases muy temprano. Sí, exacto. En realidad, como bien mencionaba el vecino, la cuadra está completamente ocupada. Como decía bien el concejal, las actividades comienzan muy temprano, lo que genera ruido y entorpece el descanso de los niños y obviamente la atención al día siguiente. Como pueden ver, acá es un barrio donde existen muchos adultos mayores y que merecen, en el fondo, tranquilidad. Y en el fondo, no sé por qué políticamente se extiende mayormente este problema, tanto para los vecinos como para la gente que trabaja a nivel municipal. Ellos claramente se quieren ir de este lugar, no tienen las condiciones para alimentarse, se ven comiendo los vehículos, tienen largas jornadas, entonces merecen un lugar donde estar tranquilos, descansar, para poder luego salir a realizar sus actividades, lo cual nos beneficiaría a nosotros con que ellos se retiren. Entonces, solo falta el vamos del área, no sé, de la municipalidad, del área pública, porque tengo entendido de que ellos tienen un recinto ya destinado, entonces están todas las condiciones dadas, todos a favor, entonces, en el fondo, a quien tenga que resolver esto, que dé la autorización y se concrete pronto. Bueno, eso es parte del relato también de algunos vecinos, lo que comentaba acá directamente es que hay una población de adultos mayor que vive en esta zona y que requiere descanso, requiere que no exista ruido durante la madrugada. O sea, también tenemos acá algunos vecinos, quiero que ellos también puedan contar un poquito su situación acá, ¿sí? Eduardo. La vecina que está acá, está reuniendo a varios acá para que llegaran y pudieran mostrar su caso. Vecina, cuéntenos algo de su situación, cómo se vive con este problema que ya viene desde bastante tiempo. Sí, en realidad, bueno, yo llevo más de 20 años también viviendo en el sector. Aparte del ruido, los moscos, o sea, las moscas, cuando hace mucho calor a veces no se pueden abrir las ventanas de los dormitorios de la pieza, que no se nos da directamente los patios hacia el sector por el olor. No solo eso, si tú miras la vereda aquí, o sea, la calle, el pavimento no dura nada, vienen, se han roto matrices también a muchos, muchos vecinos no tienen, se les rompieron sus matrices por el peso de los camiones donde transitan. Entonces, eso también es un problema porque cortes de agua, hemos tenido también que sean cortes de luz por los camiones que han pasado a llevar cables, o sea, en realidad también ha sido muy complicado, los chiquillos vienen muy entusiasmados a trabajar a veces, ruido, tres y media de la mañana, los camiones se gritan de una esquina a otra. Y lo último es que teníamos hace como tres meses atrás, teníamos un tarro, bueno, teníamos dos tarros de basura que eran en esa esquina y en la otra esquina al comienzo. Claro, desapareció uno hace como seis meses y hace como tres desapareció el de aquí. Yo pregunté qué pasó con el tarro porque para los vecinos es re complicado sacar, bueno, estamos acostumbrados a sacar la basura todos los días, que es un privilegio que tenemos nosotros los que vivimos aquí, pero no teníamos dónde dejarla. ¿Tiene consecuencias? Claro, porque resulta que dejan las bolsas ahí, en las esquinas, llegan los perros, los perros desalman las bolsas, al último anda la mitad de la cuadra con toda la basura que quedó en la esquina, porque ellos efectivamente recogen la basura, pero el que le toca al sector, porque pueden pasar 10 camiones por encima de esa basura y no la van a recoger, solamente el que le corresponde en el sector. Entonces todo eso va derivando a diferentes cosas. Y como me decía mi vecina Nayadet, si está el lugar, los trabajadores se quieren ir, nosotros queremos que se vayan, o sea, por favor, que hagan todas las gestiones lo más rápido posible para que esto se pueda solucionar. Yo llevo 20 años y 20 años escuchando que los vamos a sacar, los vamos a sacar y los vamos a sacar. Ahora, estamos aquí con el concejal. Concejal, directamente del municipio, ¿hay alguna respuesta que podamos obtener durante el transcurso de estos días, de estos meses? Porque ya se ha extendido bastante, se sabe que hay un proyecto que se puede mover, pero hasta el día de hoy no sé si culpar a la pandemia, porque podría ser también el por qué. Claro, mira, primero decirte que yo asumí el 12 de enero, que se entiende que está en carpeta mover esto al sector Tegualda, que es el camino a Cholchol. Tienen que hacer las instalaciones, o sea, no es que llegan y cambien el camión para allá o el taller para allá, tienen que hacer la infraestructura adecuada. No está la infraestructura. No. Está solamente el sitio. El sitio que es municipal. Cuando nosotros vinimos a las cuatro y media de la mañana con el presidente de la Asociación de Funcionarios, don Ricardo Paredes, que él como funcionario que trabaja ahí también está de acuerdo, ellos dicen que lo han planteado. El tema es que aquí tiene que haber una voluntad política de efectivamente hacer el proyecto, realizar el proyecto y que se vayan. Lo que yo estoy haciendo junto a los vecinos, evidenciar que esto ya no se demore más, porque aquí no bastan más excusas. Yo entiendo al alcalde actual, con el cual me llevo muy bien. Él sabe que tiene fecha de término. Él va a estar hasta mayo porque se eligen nuevas autoridades. Pero tenemos que dejar esto planteado para que definitivamente se realice el proyecto y se puedan definitivamente ir al sector Tegualda, que es un sitio municipal, camino a Cholchol y sacar de este problema a estos vecinos. ¿Quién es el responsable para concretar el consejo municipal, el alcalde directamente? ¿Cómo lo podemos solucionar al más corto plazo? Porque falta voluntad política, pero ¿quiénes son los responsables? Mire, yo hice una carta formal al alcalde y a los directores de los distintos departamentos principales. A lo mejor, como concejal nuevo, cometo alguna infidencia con esta carta, pero la verdad es que yo quiero solucionar el problema. Aquí se están vulnerando la vida y salud de los vecinos, el descanso de los vecinos. No puede ser que estén con este problema 20, 30 años. Nosotros entendemos que esto estaba antes que ustedes llegaran, que los vecinos llegaran, pero la ciudad creció, está rodeado y si hay otro recinto municipal, hay que hacer el proyecto, aunque sea de aquí a fin de año, pero hay que dar respuesta. Yo insisto, envié esto formalmente al consejo, al alcalde y a todos los directores, los días martes, hoy día a las 3 y media, nuevamente tenemos consejo, lo voy a volver a plantear. Vamos a exigir la respuesta, no tengo ningún problema, apenas me den la respuesta, me comunicaré con ustedes, porque esto le vamos a hacer un seguimiento, independiente que las nuevas autoridades tomen este guante, porque esto ya es sabido por todos. El presidente de la Asociación de Funcionarios, don Ricardo Paredes, que trabaja en este mismo local, también está de acuerdo, también apoya esta petición de los vecinos, porque ellos entienden que es un problema. Que coman a las 4 y media, 5 de la mañana, empiecen el movimiento, los desayunos, la comida, los boches, los bocinazos, es un problema, definitivamente es un problema, por lo tanto esto se tiene que solucionar lo antes posible. Dentro de lo que yo me puedo comprometer, yo ya hice la gestión formal, hoy día lo voy a volver a reiterar, como ustedes saben, los consejos municipales son públicos, lo pueden ver en YouTube, ahí van a ver que yo voy a volver a insistir con este tema hasta darle una solución a los vecinos. Quizás no dentro de esta semana, pero apenas tenga la respuesta, será conocida y volveré acá. Mire, esto me respondieron y si tenemos que recolectar firma, traer prensa, bueno, haremos todo lo necesario para que esto definitivamente tenga una solución. Muy bien, Eduardo. Bien, ahí están entonces las palabras del concejal Germán Cabrera, que, bueno, ha insistido en apoyar también a los vecinos acá que lo están pasando mal, que ya el tiempo superó todo porque ya llevan bastantes años esperando finalmente la respuesta y que este lugar sea trasladado hasta Camino a Cholchol.